Y en otro orden, ayer la Iglesia Evangélica conmemoró el Día Nacional de la Oración y pidió con oraciones que se termine el clima de inseguridad en el territorio nacional. Veamos el siguiente reporte de Inmar Bácaro. Feligreses evangélicos se concentraron en varios puntos de la capital para pedir con sus oraciones el cese de la violencia en El Salvador. Pobres y adultos también alzaron sus voces al cielo pidiendo por los gobernantes. Nosotros como pueblo cristiano, reconociendo y entendiendo que solo Dios puede transformar y cambiar los corazones, por eso es que nosotros como Iglesia Cristiana nos levantamos a orar por nuestros gobernantes para que Él les pueda dar sabiduría. La juventud es un sector golpeado por las acciones de grupos criminales, por eso esperan que sus peticiones puedan cambiar el rumbo de la nación. Como jóvenes somos el futuro del país, para que el joven pueda aprender de Dios, alejarse de las pandillas, alejarse de las drogas y sobre todo darle beneficios y un buen futuro al país. Dios es el único que puede tocar ministrar a estos jóvenes, no los puede la violencia, ni la cárcel, los golpes no pueden quitarlos, solamente Dios. En noviembre se celebra el Día Nacional de la Oración. Todos los filigreses esperan que a través de sus oraciones se pueda lograr un impacto positivo en el país y reducir los índices de criminalidad. Con imágenes de Dennis Bolaños. Informó Inmar Batas.